El área de biblioteca y cultura de la caja de compensación familiar del Cesar realizará este viernes 19 de junio a las 4 y 30 de la tarde a través de sus cuentas de Instagram y Facebook la actividad en vivo denominada Viernes Creativo y Artístico con Fases Art. A través de este espacio creado para compartir desde las expresiones artísticas un tiempo de integración social online, los participantes podrán disfrutar de un recital de violín, clases de baile y descubrir el arte de hacer figuras con papel mediante la técnica del origami. Orlando Becerra, coordinador de biblioteca y cultura manifestó, tendremos un tiempo cargado de creatividad y arte para que nuestros afiliados y comunidad en general puedan compartir un rato diferente en familia y para ello los invitamos a inscribirse y aligenciar el formulario a través del link que aparece en nuestra página web y redes sociales y así brindar un mejor acompañamiento en la actividad. Durante la actividad se debe tener a la mano hojas de blog, pueden ser de colores, pegamento, regla, lápiz, marcador negro y plumones.